Hoy día están bombardeando a nuestras generaciones, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos con el tema del LGBTIHIJ, no sé cuánto, ¿verdad? Sigue surgiendo, pero Dios hizo hombre y su mujer se acabó. Y quiero que note lo siguiente, no sólo condena la fornicación, no sólo condena el adulterio y los actos de homosexualidad en las que el pecado se consuma, en los que la relación sexual se lleva a cabo, también se menciona a los afeminados. Note que separan los afeminados y hombres que se echan con varones, ¿verdad? Homosexuales, que consuman el acto de homosexualidad y lesbianismo. Pero aparte pone afeminados, que son hombres con amaneramientos impropios, amaneramientos femeninos. La palabra griega que se tradujo afeminado es malakos, significa suave, delicado, afeminado, con gestos y expresiones de mujer. Así que si usted es hombre, vístase como hombre, hable como hombre, camine como hombre, actúe como hombre, ¿me siguen? Y debemos tener tanto cuidado, padres de familia, en cómo estamos criando y educando a nuestros hijos. Y esa es la razón por la que nuestros hijos requieren el trato adecuado para cada sexo. En una ocasión, una persona llegó a nuestro hogar y mi esposa le sirvió al niño en un platito de princesas, porque pues nosotros nomás tenemos dos niñas. Ahí en mi casa solo hay platos rosas y vasitos rosas y cosas así, ¿verdad? Y a mi oficina, no, ahí no se metan. Ahí son mis cosas de hombre. En mi pequeño espacio ahí, están mis carritos y mis pesas y mis fierros y mis libros. Pero normalmente usted encuentra cosas rosas y de niña y en la cocina y platos y vasitos y etc. Entonces mi esposa dijo, ¿y dónde le sirvo al niño? Pero es niño. Y agarró un platito de princesas y le sirvió al niño. Y el niño no quería comer. Puso cara de fuchi, ¿verdad? Y no quería. Y yo me percaté y le dije, mija, le voy a cambiar el plato al niño. Ay, va, exagerado si eso. Cámbiale el plato. Hermana, ¿por qué no quiere comer? Y la hermana con mucha pena dijo, ay, es que dice que el plato es de niña. Pues sí, él se sabe hombre y él quiere un plato no de niña. Pásale uno de los míos. Le digo, ¿qué se quiere? Sí, pastor. Dijo, y ya le pasaron su plato de hombre. Así, platón, así, con un poquito de comida. La hermana Guillermina Edmonds, una de mis maestras, un día iba caminando rumbo a la iglesia y llevaba a su nietecito con ella. Entonces el niño caballerosito agarró y le dijo, abuelita, te ayudo con tu bolsa. Y la abuelita le dijo, claro, mijo. Y le dio su bolsa. Entonces el niño que veía cómo portaba la abuela su bolsa, agarró y se lo puso acá. Iba el niño con la bolsa. La abuela se percató y dijo, esto no está bien. La corrió y le dijo, mi hijo, dame, dame, dame la bolsa. Dijo, pero yo te ayudo, abuelita. Claro, mi hijo, pero llévese esto. Agarró y le dio su Biblia. Yo me llevo la bolsa, usted lleve la Biblia. Bueno, dijo y él entonces, portó la Biblia como varón. Son cositas aparentemente insignificantes que van a ir definiendo la personalidad de nuestros hijos. Los niños ya de pequeños traen claro azul y rosa, azul niño, rosa, niña. No cambie eso, por favor. Yo sé que ya en el futuro siendo adultos y teniendo definido lo que somos y quiénes somos, los colores no importarán. Pero en esa edad sí es importante porque es lo que a ellos les ayuda en tener niño azul, rosa, niña. Somos diferentes. No me cambie eso, por lo menos no en esa edad. Porque, ¿sabes qué? Eso es justamente lo que la ideología de género está provocando. Hacer romper esas líneas, esas diferencias para que ellos pierdan su identidad. Y es nuestra responsabilidad como padres, educar y guiar a nuestros hijos con una identidad definida. Hoy día la masculinidad se está perdiendo. Las nuevas generaciones cada vez son más, dice allí, suaves, más suavecitos, más delicaditos, más afeminados. Los hombres antes eran hombres, ¿sabes por qué? Porque los hombres se forjaban en el campo. ¿Usted nunca vio a un campesino ahí amaneradito, con su machete? ¿No? Si usted tiene hijo varón y tiene oportunidad de mandarlo al campo, hágalo. Que se forje en el campo. Es por eso, miren hermanos, a veces la iglesia no comprende las cosas que yo como pastor hago, pero no hago nada sin propósito. Y una de las razones por las que me gusta llevarlos al cerro y a caminar y a trepar y a etcétera, es eso. Porque en el campo el hombre encuentra su identidad, su hombría. Les ayuda a fortalecer su personalidad de varón. Cuando jugábamos de la huye, me recuerdo con los muchachos y fuimos ahí al parque Belisario y le digo, vamos a jugar de la huye. Pero no querían jugar de la huye. Yo crecí en la calle, en el barrio, pateando una pelota y arrancándome la uña en una piedra ahí donde le pateaba mal, ¿verdad? Y con parches en la rodilla y tierra le echábamos porque nos raspábamos y la uña arrancada. Ese fue el estilo de vida y de infancia que muchos de nosotros tuvimos y las nuevas generaciones de pronto con más facilidades ya tienen una consola en la casa, el Playstation, ahora el celular. Ni correr, ¿saben? Hay que sacarlos al campo, hay que trabajar mucho. Me los llevé a jugar al parque y le digo, a ver, vamos a jugar de algo, ¿de qué jugamos? La tiña, dijo uno. Ahí las traes. Y por contexto, los mayores, los de mi generación están entendiendo lo que les estoy hablando. A nosotros esos jueguitos nunca nos gustaron. Los hombres de esa época queríamos jugar algo donde hubiera golpe, donde hubiera empuje, donde hubiera agresividad. Porque es la naturaleza del hombre. Y le digo, vamos a jugar de la huye, les dije. Bueno, empezamos. Y yo recuerdo que una de esas iba corriendo. Yo no soy muy grande, pero ellos estaban muy jovencitos. Y cuando iba así, creo que fue Jeremías. Estaba más chiquito el Jere. Y fue y me hizo agarrar. Y le pegué un aso arrastrada. Javiercito siempre muy propio, gracias, con su pantaloncito de vestido. Y bajando de repente un encontronazo en la jardinera. Pum, rodó hasta allá bajo el Javiercito. Y se levantaban cuando terminamos de jugar. Eso no es para niñitas. Los jovencitos que llegan ahí, llegan. Pero llegan a sacar el coraje, la gallardía, el valor, la valentía. Y de eso se trata. Los varones tienen que ser forjados de esa manera. Provoca que tu hijo realice actividades propias de este tipo. Que practique un deporte. Si es de contacto, mejor. Que tenga una figura paterna que le inculque eso. Si papá por alguna razón no está ahí. Estará abuelo, tío, no sé, alguien. Pero forjemos eso. Porque un niño no puede crecer solamente apegado a las faldas de mamá. Porque pierden su identidad. Y hoy día con todo el bombardeo que están viviendo, peor tantito. ¿Me siguen? Primero de Corintios 16, 13. Velado. Están firmes en la fe. Léalo conmigo. Portados varonilmente. Amén, liga. Con voz de trueno.